No deseparar el bien del mal Puedo ser distinguir una mentira de la verdad El abismo llama otro abismo Que se quede claro Que soy yo, no estamos en el mismo Cada paso quede falso Haciendo caso Tus consejos Me orillaban Al fracaso Olvídate que Yo te di la mano Conociendo a uno Conozco a dos Dos Nadie te detendrá Nadie te parará No hay nadie que te salve de ello ¡Ay no eres perro! El corazón es negro, el amor por ti ha muerto Recuerda que en el país de los ciegos El rey es muerto Has elegido tu camino Has olvidado a quien estuvo contigo Has dado la espalda Y traicionado a tus amigos La venganza La venganza Arran llamas El odio calma mis ansias Imposible vivir así Mientras se juega mi alma No soy solo en los que he caído He tratado de seguir El odio El odio continúa Susurrando Me han oído Espero ansioso El día en que esto acabe Látima de sangre Corre por toda mi cara Ya no siento nada Tanto tiempo que perdí Pedí mi apoyo Yo Y lo mejor De Mí ¿Qué haces Cuando lo que más amas te falla? Te has aprovechado de Mí Todas de mis alegrías Y las ganas de Mí ¡Oh! ¡Oh! No se distingue El odio El odio El odio